José Rodríguez dejó el ring el sábado por la noche sintiéndose parcialmente realizado. Al pasar al peso mosca, aseguró el campeonato vacante de las 112 libras de la OMB, con una victoria por decisión unánime sobre Cristian González en el Boeing Center en San Antonio, Texas. Pero cuando Rodríguez habló en su entrevista posterior a la pelea, quedó claro de inmediato que no todo salió bien para el prometedor joven de 23 años en otra victoria local. Rodríguez dijo que luchó con la mandíbula rota ante un oponente muy luchador, algo que agrega otro elogio a su creciente lista. Rodríguez se convirtió en campeón mundial de dos divisiones luego de un año en el que ganó el título de peso supermosca del CMB. A pesar de la hazaña, dijo que no estaba satisfecho con su actuación frente a una multitud en su ciudad natal. No fue la mejor actuación, lo admito, dijo Rodríguez en una breve entrevista. Rodríguez, con récord invicto de 18 triunfos y 11 knockouts, estaba sangrando por la boca al final de la pelea y dijo que apenas podía hablar después de sufrir la lesión contra González. Rodríguez dijo que la lesión probablemente ocurrió alrededor del sexto asalto. Durante un tramo, Rodríguez estaba controlando la acción en el ring, salpicando a González con una andanada de golpes al cuerpo, que siguieron con golpes de poder a la cabeza. Pero a medida que la pelea continuaba, González recuperó algo de la forma que mostró al principio de la pelea, conectando a Rodríguez con golpes directos mientras se movía constantemente alrededor del ring. La lesión de Rodríguez complicó lo que se esperaba que fuera una actuación de exhibición para alguien que ganó por knockout a Carlos Cuadras y Striz Aquetzo Romrizay en 2022, ambas actuaciones en San Antonio. También complica un poco las cosas para la perspectiva a largo plazo de Rodríguez. El sábado por la noche marcó su primera pelea en la división de peso mosca. Antes de la pelea, el presidente de Mushroom Boxing, Edi Hearn, señaló que, con una victoria de Rodríguez, tres de los cuatro campeones de la categoría de peso de 112 libras serían promovidos por Mushroom. Con el emparejamiento relativamente simple, Hearn estaba mirando una posible pelea de campeonato indiscutible. Queremos terminar estos cinturones con un campeón, dijo Hearn a Dazón. El promotor dijo que quería que Rodríguez se enfrentara a Sonny Edwards, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Rodríguez confirmó sus planes después de su victoria contra González. Es la única opción, dijo el púgil.